Hola amigos, hoy viernes 22 de enero acabo de ver el tercer capítulo de la serie Wanda de Marvel. Nada más terminar, mi hijo, en su afán de introducirme en este universo de Marvel, me ha insistido en que le diga si empieza a gustarme y en principio he tenido la tentación de decirle que no, pero he preferido no contestarle o lo he hecho con evasivas porque prefiero hacerlo a través de este medio, de esta grabación y que seáis todos vosotros, aquellos que conocéis el mundo de Marvel y los que no, quienes de verdad sepáis qué es lo que pienso respecto a esta serie que por momentos debo decir que me parece entretenida, pero que en el fondo por lo que significa, por ese mundo de Marvel, de superhéroes que no acabo de entender y en el que no tengo muchas ganas de introducirme, pues no acaba de ser lo que mi hijo pretende que sea o que yo entienda que es, porque para él es fácil. Sí que es cierto que empiezo a entender un poquito más sus explicaciones cuando él da su opinión respecto a lo que ve o piensa que ve en sus análisis de la serie. Debo decir que en este capítulo, bueno, ya ha pasado al color, empiezan pues con esas risas enlatadas que es algo que nunca me ha gustado en ningún tipo de comedia, pero que de pronto desaparecen, de pronto desaparecen al principio del capítulo y a partir de eso empieza a delucidarse un poquito más esa historia de superhéroes que, bueno, iremos descubriendo. Pero, repito, me cuesta, me cuesta meterme en ese mundo porque prefiero aquellas cosas que, aquellas historias que me explican o que yo claramente deduzco en ese momento que las estoy viendo, que eso es lo que está ocurriendo. Me cuesta más y me aburre un poco el tener que ponerme en la cabeza del guionista de qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir o por qué está ocurriendo determinadas cosas. Entonces, seguiré viéndola, ese es mi compromiso. Seguiré viendo capítulo a capítulo cómo avanza esta historia de superhéroes. No quiero que me cuenten absolutamente nada del universo de Marvel, porque seguramente que si lo hiciesen, pues quizás entendería alguna de las cosas que trata de decir esta serie, pero no me interesa. Demasiados universos, demasiados líos, demasiadas guerras, demasiados superhéroes. Me gustan la gente normal y que aquellos que tienen que salvarnos lo hagan porque es su obligación, porque se comportan como gente normales, porque nuestro universo es mejor, en mi opinión, cuanto más normal. Gracias, un saludo para todos. Somos una pareja inusual, ¿verdad? Oh, creo que eso nunca se puso en duda.